Este martes 12 de julio, esta es la información en Horacero.mx Se triplica el número de casos de dengue en Veracruz. En el primer semestre se reportaron casi 600. La Comisión Nacional del Agua pronostica chubascos en las partes altas de las cuencas de los ríos Papaloapan, Tonalá y Coatzacoalcos. La pandemia de COVID-19 disparó los niveles de pobreza en México de acuerdo con un estudio del Senado. Crecen reclamos por falta de agua en Jalapa. Colonias siguen sin suministro.